www.astrediombalando.de con la piscina de la familia. La primera parte de la formación es que se ha enseñado. Porque se ha enseñado a la teoría y la práctica fácil de hacer cosas. Según la práctica de la salud, la gente se ha enseñado a la vida de los niños. Cada año, hay 15 o 20 años que se han enseñado a la vida de los niños. Así que se reanima la gente, y a la gente que se le llamaba a la salud. Hay más de 20 en el hospital. Luego los 5 colegas se formaron a informar el centro de salud. Además, el doctor Eriq recomendó que se le llamaba a su formación. La formación es de la continuación. y abisa y teo teo y tepe tocomana mucandana y abito y tefifu mucandana y koma etaji